Ahora que estoy lejos de tus brazos Es cuando gritas alto que te faltó Empiezas a ver lo que soy ¿Por qué no me tienes? Ahora que tus labios no están con los míos Y nuestra cama se convierte en un desierto frío Buscas en cualquier lugar, aunque esté vacío Así es el amor Dulce con dolor Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Baby, ahora hay un silencio inmenso que te quema No hay una noche que te falta sin condena No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera Quítalo, baby Yo soy el único que saca tus instintos Más animales cuando ya no estoy contigo No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quieras Oh 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 Gracias el amor, dulce con dolor Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Baby, ahora hay un silencio inmenso que te quema No hay una noche que te falta sin condena No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera Grítalo baby, yo soy el único que saca tus instintos Más animales cuando ya no estoy contigo No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quieras Hola baby, yo soy animal You know I'm from the south, where we say what's up, que tal You been with other people, and I've been on my crazy But you know, fuck, you a nigga, ain't never too busy You was my queen, thanks, showstopper, yeah diva And I was sure, you was sure you're king and never leave ya One day I looked up and you was gone Fuck that girl, come back home Grítalo baby, ahora hay un silencio invenso que te quema No hay una noche que te falta sin condena No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera Grítalo baby, yo soy el único que saca tus instintos Más animales cuando ya no estoy contigo No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera Grítalo baby, ahora hay un silencio invenso que te quema No hay una noche que te falta sin condena No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera Grítalo baby, yo soy el único que saca tus instintos Más animales cuando ya no estoy contigo No hay nadie que te llene como a mi manera Por más que quiera No hay nadie que te falta sin canceled PezOS Kez Gracias.